En Consejo Extraordinario de Seguridad realizado en Palmira, la gobernadora del Valle destacó la reducción de los homicidios en un 36% durante el primer mes del año en este municipio, al tiempo que anunció el fortalecimiento de los corredores seguros con apoyo del ejército para frenar el hurto de motocicletas que afecta a los ciudadanos. El homicidio ha disminuido, pero ha aumentado el hurto a motos y ha sido por el fenómeno que los llevan hasta el Cauca y para eso estamos estableciendo con el ejército y con la policía un corredor seguro por Florida, Pradera y Miranda. Como parte de las medidas para contrarrestar la criminalidad y en cumplimiento de sus compromisos con la comunidad, en pocos días llegará a las fuerzas especiales a Palmira. Palmira va a ser priorizado, es el primero que va a tener esas fuerzas especiales urbanas, pensamos que final de febrero más o menos vamos a tenerlas. El trabajo conjunto entre policía, ejército, fiscalía y autoridades es fundamental en la lucha contra el crimen organizado. Viene una fuerza especial rural del ejército que se están preparando gracias a la gobernadora Dilan Francisca Toro. Ese es el compromiso de la Policía Nacional con las administraciones municipales, con nuestra Fiscalía General de la Nación para lograr la reducción del homicidio. Vamos a establecer un plan para que no se pierdan más motocicletas. En busca de una solución frente a la reincidencia de delitos por parte de quienes obtienen el beneficio de casa por cárcel en Palmira, la gobernadora del Valle del Cauca anunció una reunión con magistrados y delegados de la Fiscalía para la revisión de esta medida especialmente para líderes e integrantes de organizaciones delincuenciales.